Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con la mansión El día que me casas te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto si tengo muchas novias Me la voy a llevar a la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. 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 Sorry, yo soy así. No quiero ser así. No. Gracias por ver el video.